El Señor es mi pastor Y nada puede faltarme en lugares delicados Sé que puede guiarme por sendas de paz Junto a aguas de reposo siempre me pastoreará Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia Y aunque ande en pache de sombra y de muerte No te limeré porque tú siempre vas conmigo Te cantaré todos los días de mi vida Y en tu casa moraré por largos días El Señor es mi pastor Y nada puede faltarme En lugares delicados sé que puede guiarme por sendas de paz Junto a aguas de reposo siempre me pastoreará Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia Y aunque ande en pache de sombra y de muerte No te limeré porque tú siempre vas conmigo Te cantaré todos los días de mi vida Y en tu casa moraré por largos días Y aunque ande en pache de sombra y de muerte Y aunque ande en pache de sombra y de muerte Y aunque ande en pache de sombra y de muerte No te enteré porque tú siempre vas conmigo Te cantaré todos los días de mi vida Y en tu casa moraré por largos días Y aunque ande en pache de sombra y de muerte Y aunque ande en pache de sombra y de muerte ¡Gracias a todos los días! Gracias.